En LG reinventamos el celular y cambiamos muchas cosas. Imagina encontrar el lugar que quieres con solo apuntar tu cámara. Y además, puedes tomar fotos panorámicas. Hola LG Optimus 7, el primer dispositivo con Windows Phone 7. Life's good cuando eres parte de una nueva era. Solo posible con LG y Telcel.